¿Alguna vez escuchaste hablar sobre los apagones de internet? Seguro estás al tanto de que cada vez se utiliza más tecnología bajo el discurso de que nos va a otorgar más seguridad. Drones, cámaras de reconocimiento facial en fronteras e incluso compra y uso de software de vigilancia son solo algunos de los ejemplos que demuestran el interés de los estados en adoptar este tipo de tecnologías. En este video queremos hablar de los apagones de internet, que son situaciones en las que se restringe o interrumpe el acceso a internet a una población o grupo de personas de manera intencional bajo la justificación de contener disturbios civiles y preservar la seguridad de los estados. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Paraguay? Desde TEDIC, junto a la CODEUPI, lanzamos una investigación que ahonda sobre sospechas y denuncias de apagones de internet en la zona norte del país en el marco de operaciones de seguridad por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta. Mediante esta acción, buscamos arrojar a luz sobre una situación poco explorada que merece atención para esclarecer cualquier sospecha de corte intencional de señal de Paraguay. ¡Suscríbete al canal!